Muy buenos días, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el café caliente y como habíamos anunciado en esta estrategia de salud de la semana saludable, tenemos pautado la visita del doctor Ernesto García, endocrinólogo, con quien hablaremos sobre este tema importantísimo también a la hora de la evaluación general de un individuo y su alimentación, que también tiene que ver con el metabolismo y demás. Él nos va a hablar de estos temas. Buenos días, doctor, gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, se está celebrando aquí en Telenor la semana saludable y dentro del programa de semana saludable están estos conversatorios necesarios sobre salud y esta parte que tiene que ver con el sistema endocrino, donde hay tantos problemas con la hormona, necesitamos información como pueblo para entender lo que está sucediendo. ¿Por qué tantas incidencias en descontroles hormonales en la población? Bueno, realmente, ya como usted lo ha dicho, la alimentación tiene un valor preponderante. Anteriormente, dentro de las patologías tiroideas, en sí existen diferentes componentes. Entre ellos están lo que es el hipotiroidismo, que es uno de los temas principales que vamos a tratar. Anteriormente se hablaba de que el déficit de yodo era una de las causas principales a nivel mundial. Sin embargo, después de la introducción de la sal yodada, pues entonces estas patologías por déficit de yodo han pasado a un segundo plano. Actualmente se habla más bien de que hay un problema inmunológico, la tiroiditis autoinmune, que es cuando el mismo organismo produce anticuerpo contra la glándula, la ataca, disminuye la función de las hormonas tiroideas y viene entonces el componente del hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas, en sentido general, tienen efecto a nivel de todo el metabolismo, de todo el organismo, por lo que envían sus hormonas, porque es una hormona catabólica que va a activar la función celular de los diferentes sistemas y órganos para producir energía, básicamente. Ya, ya. Entonces el hipotiroidismo es un problema que viene posterior a lo que ustedes primero estudiaban, o se descubre así. Sí, correctamente. Lo que sucede es que la glándula tiroidea, para formar las hormonas tiroideas, utiliza el yodo como elemento principal en su formación. Sin embargo, cuando hay una disminución de esos niveles de yodo en sangre, pues obviamente al no tener la cantidad suficiente, pues puede formar menor cantidad de hormonas tiroideas. Pero ya actualmente, como le comenté, pues incluso con la introducción de esa sal yodada, pues no hay tanta deficiencia de yodo, sino que se inclina más a los problemas autoinmunes. Hay otras condiciones también patológicas que pueden incentivar lo que es esa disminución en la producción de hormonas tiroideas. Hay otras patologías que también pueden estar asociadas. Pero hay una parte, cuando usted habla del yodo en sales, como una forma de nutrición, las personas que no comen sal nunca, pueden estar padeciendo entonces de deficiencia de yodo y a la vez el trastorno hipotiroidal. No necesariamente, porque es que el yodo lo adquirimos a través de la dieta, de la ingesta de alimentos, sobre todo de las verduras, los alimentos verdes. El rábano. El rábano contiene mucha cantidad de yodo. Hay algunos alimentos también, como son los frutos secos, también contienen yodo. O sea, se puede adquirir de diferentes fuentes. Sin embargo, independientemente de que se use sal yodada o no, aunque son los estándares internacionales, los diferentes tipos de alimentos, de alguna manera, contienen yodo. Eso es importante. Y lo que viven en zona costera también. Con mayor posibilidad. Doctor, ¿por qué tanta incidencia de problemas hormonales en la población femenina? Es una de las preguntas. ¿Y por qué la gente relaciona estos problemas hormonales con la dieta, especialmente con el consumo de carne, que su crianza ha sido sometida a muchas hormonas, esteroides y cosas por el estilo, en las granjas? ¿Por qué los relacionan? ¿Y por qué tantas incidencias de problemas hormonales en la población femenina? Correcto. En la población femenina, de hecho, la relación es, en el caso de hipotiroidismo, de 1 a 10. Por cada 10 mujeres, pues, un hombre puede padecer esta condición. Sin embargo, hay diferentes factores que pueden influenciar en la mujer. Hay un complejo hormonal muy importante que está relacionado directamente con esa producción o no, o un déficit de producción de esas hormonas tiroideas, donde, desde la hipófisis, que es la glándula principal, y donde se produce esa hormona TSH, que es la que estimula la glándula tiroidea para que produzca o no, dependiendo cómo estén esas hormonas, la cantidad de hormonas tiroideas necesarias para el funcionamiento. Sin embargo, en relación a lo que usted refiere con el uso de las carnes cuando han sido dirigidas hacia un proceso de producción, con la utilización de diferentes sustancias para aumentar la producción, eso tiene una relación estrecha con los problemas metabólicos que se producen. Hoy día vemos, lamentablemente, que hay una alta incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Recuerden que anteriormente se hablaba de que las personas morían más por enfermedades infecciosas, sin embargo, ya está muy en boga lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son todas aquellas que se pueden transmitir dependiendo del estilo de vida como usted viva. Llámese si hace actividad física, si se alimenta sano, saludable. Entonces, anteriormente también se utilizaban mucho las carnes, los pollos criados en el campo, sin ningún tipo de condimentos adicional, sin alimentos preparados. Hoy día a esos le incluyen en ese proceso de alimentación hormonas, que todo eso va a tener una influencia directa sobre el metabolismo. Yo digo, doctor, que aquí se ensambla el pollo. Definitivamente. Que en 40 días ya está disponible para el mercado, con tantas hormonas y vitaminas artificiales que le inyectan. Entonces, eso tiene una relación directa con la... Correcto, con el sistema hormonal, con el sistema endocrino en sentido general. A grosso modo, la endocrinología es una de las especialidades clínicas que estudia lo que son las hormonas en el organismo. Las hormonas son las que tienen el control metabólico, si por así decirlo, en todo lo que es el cuerpo humano, bueno, y el animal también. Sin embargo, diferentes sustancias que pueden ser adquiridas a través de la dieta pueden tener una influencia directa, como usted acaba de decir, sobre ese complejo hormonal que domina. Entonces, doctor, cuando hablamos de una persona obesa, de un gordo, o gorda. Correcto. ¿Tiene mucho que ver con el problema endocrinólogo, pero hormonal, directo? En gran parte, en gran parte. Realmente, la obesidad es una enfermedad, ya se considera como tal, un trastorno metabólico, donde hay una alteración con un aumento en lo que es el depósito de tejido adiposo. ¿Qué es lo que sucede? Realmente, a medida que nosotros ingerimos cantidad de alimento mayor a las necesarias para producir la energía que necesitamos, por ejemplo, durante todo el día y el proceso metabólico como tal, eso se va acumulando en forma de tejido adiposo. El tejido adiposo es uno de los tejidos que, lamentablemente, no tiene límite. Por eso es que ustedes ven personas que, por ejemplo, empiezan a aumentar de peso y mientras más comen, más aumentan de peso. Sin embargo, pueden llegar a una cantidad indeterminada, claro, hasta que su sistema cardiovascular tolere, porque a medida que más aumenta de peso, ese corazón se va forzando más para poder llevar oxígeno, sangre oxigenada, a toda la economía. Sin embargo, ese aumento de peso tiene una relación estrecha, aunque no siempre, porque hay muchas personas que dicen que aumentan de peso porque tienen que tener problemas de tiroides. Sí hay una relación del hipotiroidismo con el aumento de peso, pero si las hormonas tiroideas están dentro de los rangos de referencia, realmente no tiene... No buscarlo por ahí. Correcto, porque hay mucha gente que con unas hormonas tiroideas normales dicen, no, es por la tiroides y no necesariamente es real. Doctor, la pregunta del millón, ¿cuál sería entonces la guía dietética más adecuada para la población y pueda conservar su salud? Lo más importante es tener pendiente que la alimentación va de la mano con la actividad física. Asimismo, como nosotros necesitamos ingerir alimentos para satisfacer las necesidades básicas del proceso fisiológico, asimismo ese organismo necesita ejercitarse. Lo más recomendable es una alimentación saludable, como se ha estado planteando en los últimos tiempos. ¿Cómo es esa alimentación saludable? El plato común, se habla de que debe tener la mitad de ese plato completo, deben ser vegetales y hortalizas. De la otra mitad hay un cuarto que serían la parte de la proteína y la otra pequeña parte serían los carbohidratos. Sin embargo, vemos que la costumbre dominicana es que de ese plato el 80 o 90% todo eso es arroz o algún tipo de carbohidrato como tal donde debería ser no más de un aporte entre un 40 o un 60%. Y definitivamente la parte de las hortalizas y los vegetales son los que deberían tener la mayor proporción en ese plato dominicano como tal sin dejar a un lado lo que son las proteínas que se pueden adquirir a través de las carnes, las legumbres, los granos. Muy bien. Mira una cosa. Entonces, para adecuarse, una persona que hoy decide y escucha atentamente su mensaje, ¿cuál es la primera recomendación antes de ejercitarse? Debiéramos de visitar el endocrinólogo para que nos dé un detalle de nuestro metabolismo. Sí, correcto. Es muy importante. De hecho, una evaluación médica debe hacerse al menos una vez al año aunque usted no tenga ninguna condición que conozca de salud porque en el proceso de salud-enfermedad lo más importante es la prevención. Entonces, el hecho de hacer una visita previa, pues eso contribuiría a valorar cómo está su sistema endocrino, su condición en sentido general y poder decidir incluso el tipo de actividad física que usted debe realizar. Muy bien. De hecho, hay muchas personas que pueden tener alguna condición metabólica per se, una patología como tal y la sintomatología no es muy florida. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de hipotiroidismo, los síntomas a veces son muy sutiles, se siente cansado, con disminución en las fuerzas, hay a veces trastornos del sueño, sin embargo, la persona los relaciona con algún otro tipo de condición y no les da mucha importancia. Entonces, la visita al endocrino, donde se le hace una evaluación completa, se le mandan a hacer, después de hacer un buen examen físico, se le mandan a hacer los diferentes exámenes en sangre para ver cómo están los diferentes tipos de hormonas, eso es determinante, porque si hay una condición metabólica donde pueda impedir o parar por algún tiempo el hecho de hacer actividad física, es muy importante tomarla en cuenta antes de iniciarla, porque puede haber alguna condición que pudiera exacerbar ese problema patológico si no se detecta a tiempo y luego terminar, pues. A propósito, a propósito de eso, doctor, el paciente que ya sabe que tiene el problema, que tiene problemas hormonales y se quiere activar, por ejemplo, con esta semana saludable, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir para que ese paciente saque el mejor provecho de tener una educación en su alimentación? Correcto. Lo más importante sería, en primer lugar, pues, una visita a su médico, ¿sí? Endocrinólogo, pues, si por así decirlo, tendría una importancia capital, donde una previa evaluación se definirá cuál es la condición metabólica y la condición en la que se encuentra y entonces, pues, dar las recomendaciones necesarias o las recomendaciones precisas y los diferentes métodos que puedes utilizar para iniciar ese proceso de vida saludable, que tiene que estar integrado por alimentación sana, actividad física y, claro, el seguimiento con su médico de base. Doctor, ¿dónde podemos solicitar su servicio? Actualmente estamos ubicados en INEMED. En el teléfono 809-588-5853, en la extensión 112. Y en el celular, 829-339-2125. Muy bien. ¿Una cosa? ¿De qué en horario? En la mañana. Ya. Todos los días. Todos los días. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12. A 12, correcto. Y en horarios de la tarde, también pueden solicitarlo, que regularmente después de las 5 de la tarde estamos disponibles también. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Ernesto García, endocrinólogo, quien ha traído tan importante tema y socializaron. Pareciera que debimos de empezar por aquí para empezar entonces a desarrollar la actividad. Pero bien, ya saben, amables televidentes, el doctor Ernesto ofrece su servicio en INEMED. Y en esta semana saludable ha venido a darnos su experiencia y sobre todo sus orientaciones. Gracias a usted por estar aquí en de mañana. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes no se muevan que tenemos más contenido. Gracias.